...dando en el Espíritu de Lusa, en la playa de gimnasio con Chihuahua Norte. Bienvenidos, bienvenidos a esta salida al público. ...se va a ser preso, triunfano y restando... ...todas con palmas del destino de Acobamba. Aquí van y restandan las parejas, aceleran las parejas... ...la comparsa de Acobamba. Ahí salieron la pasada al público. Una vez más... ...la Bella y la Pimienta... ...y su majestad... ...Don Valisto. ...y van y restandan los niños y también las parejas de jóvenes... ...que conforman... ...la comparsa... ...el Acobamba. 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 Buenas noches, buenas noches, a Corupa, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia Vema en Manuaje y por lo que Gracias. 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 Gracias.